En la siguiente tabla se muestra la cantidad de estudiantes, hombres y mujeres que posee cada uno de los cuatro cursos de un liceo rural. Si se elige a una persona al azar en el liceo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? La 1 nos dice la probabilidad de que ésta sea mujer de segundo es igual a la probabilidad de que ésta sea hombre de cuarto. Entonces estamos escogiendo una persona en todo el liceo, así que por eso hay que calcular la cantidad total de alumnos. Entonces calculemos primero la cantidad de hombres. Entonces sumemos y 9 y 9 son 18, 18 y 6 son 24 y 24 y 8 son 32. Entonces tenemos 32 hombres en total. Dentro de las mujeres también vamos a sumar. Nos quedaría 8 y 8 16, 16 y 11 nos da 27 y 27 y 7 nos da 34. Luego en total hay 32 más 34, es decir serían 66 personas en el liceo. Considerando todas las personas, en total hay 66. Y ahora sí podemos calcular libremente las probabilidades que nos piden. Entonces la probabilidad de que sea mujer de segundo. ¿Cuántas mujeres de segundo hay? Hay 8. Entonces sería 8 sobre un total de 66. Y dice que esa probabilidad es igual, entonces vamos a ver si es igual. A la probabilidad de que ésta sea hombre de cuarto. Y hombre de cuarto. Tenemos 8 hombres de cuarto, entonces sería 8 sobre 66. Y efectivamente es igual, entonces la 1 es correcta. La 2 nos dice que la probabilidad de que ésta sea mujer es mayor a la probabilidad de que ésta sea hombre. La probabilidad de que sea mujer es 34, porque hay 34 mujeres en total. Entonces sería 34 sobre 66. Y eso efectivamente es mayor a la probabilidad de que sea hombre, que es 32 sobre 66. Así que también estamos bien. Y la tercera y última dice que la probabilidad de que ésta sea de segundo es mayor a la probabilidad de que ésta sea de cuarto. ¿Cuántas personas de segundo hay? Entonces contemos, hay en total 9 más 8, o sea, 17 personas de segundo. Entonces sería 17 sobre 66. Y la probabilidad de que sea de cuarto, aquí están las de cuarto, es 16 sobre 66. Y entonces efectivamente la probabilidad de que sea de segundo es mayor a que sea de cuarto. También es correcta. Entonces, ¿cuáles son verdaderas? Todas, alternativa E.